El salón del automóvil de París ha sido el escenario elegido por algunos de los principales fabricantes de coches para anunciar sus nuevos conceptos. Renault, por ejemplo, presentó el prototipo de Tresor, diseño futurista, carrocería de fibra de carbono y 100% eléctrico. El híbrido Sexperience Concept fue la sorpresa del fabricante francés Citroën. Y el alemán Mercedes llegó a la capital francesa con su Vision Maybach 6. Habla Alex Goy, experto en automóviles. Siempre hay un espacio para que la gente pueda soñar, porque al final las normas son las normas. Los faros deben estar a una altura determinada, por ejemplo. Un nuevo concepto es presentado por un fabricante para decir al público esto es lo que podríamos hacer si nos dejase. Lexus, la marca de Toyota para su división de automóviles de lujo, presentó su nuevo UX Concept. Su diseño, ha asegurado la compañía, tiene como objetivo atraer a un público moderno y urbano que vive en un entorno marcado por la conectividad. Buena parte de los nuevos conceptos de automóvil presentados en París este año son eléctricos y este sí que es un elemento que podría convertirse en realidad en un futuro no muy lejano. Los coches eléctricos ganan terreno porque las leyes lo exigen. Al mismo tiempo los fabricantes empiezan a sentir que los consumidores sí compran estos coches. El salón del automóvil de París cierra sus puertas a mediados de este mes. El salón del automóvil de París cierra sus puertas a mediados de este mes. Gracias por ver el video.